. Ahí, párate arriba de la carreta, Dana. Espérate, no te muevas, espérate, no te muevas, porque ya se me... ya sí fue, ya sí, ya traigo. Ya. Ok. Te voy a dar. Te voy a ir despacio para que tú los vayas sosteniendo. No, ya me caí yo y... ¿Cómo crees si ahí te estoy viendo? Ya vale. Te voy bien despacito para que no se bote nada. Ahí vamos como los pinches carniceros. Burrito Kimichu. Con mi burrito sabanero voy camino al carnicero. Con mi burrito sabanero voy camino al carnicero. Si me ven, si me ven voy camino al carnicero. Tuki 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 tuki. Tuki 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 tuki. Carreta esta llena de cadáveres, señor. Podemos... Podemos echar gente también aquí en la carreta. Allí viene un niño. No. No. ¿Qué quieren? Sí. Nos quieren asaltar nuestro cargamento de borregos. Disparales. ¿Los mataste? No. Vámonos. ¿No los mataste? No. Eran como bandidos. No, 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 no. Eran bandidos de carne. Eran unos gobles. Falta mucho, Dana. A ver espero que lleguemos antes de que sea. Sí, chichichu. ¿Tampoco no paso? Mira, Dana Es de noche ¡Ay, cabrón! ¡Por los pelos! Jesus Christ Mira, Dana ¡Ay, cabrón! Mataron a tu caballo Está muerto ya ¡Sí lo mataron! ¡Ay, ay, 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 ay! Ven, mira que hay cochinos ¿No lo ves? Está ciega del otro lado Ahí enfrente de ti hay un burroquito A ver, móntalo Espérame, déjame recoger Estas frangüises Tuki, 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 tuki Mira, Dana Mira, aquí hay un... Dana, Dana Mira, Danita Te dije hace rato Antes de que mataran a tu caballo Oye, Dana, ¿no vas a voltear? Mira, ahora sí voy Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Sí me ven, sí me ven Voy camino de Belén ¡Uy! ¡Arre, burrico! Creo que ya tiraste todos mis animales, burrito ¡Arre, burriquito! ¡Arre, burriquito! ¡Arre, burriquito! ¡Arre, burriquito! ¡Arre! ¡Arre, burriquito! ¡Cernada! Hay que llevarnos todo Rockstar nos paga bien poquito Por las pinches carnes Frescas que llevamos Podríamos abrir una franquicia de estas Delta Fire y al favor Repartidores de Camón Carne fresca Del día Échale más Todo Pero despellegalos Para que te quedes tú con la carne Y te sirva para después venderla aparte Por si perdemos todo el botín ¡Ay! Ya no cabe nada más Sí, yo creo Pero es que pero tengo que los despellejes Delta Espérate, espérate Voy a detener al tren ¡Alto! ¡Alto! ¡Aaah! ¡Qué pedo! ¡Ay!